Miren chicos que tenemos acá, la mamá gata con sus bebés, tiene cuatro bebés, ayer parió la gatita, ahí está dándoles chuchito, es una mamá buchona, todavía no abren los ojos los gatitos, está mamá el chuchito, miren acá tenemos a un bebé gatito, ayer nacieron, todavía no abren los ojos, ahí está la mamá llorando, mejor le vamos a devolver, están con frío, ahí está el chuchito de la gata, hay luna, acá, 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 ahí, ya, ahí va a pegar su mamá, ya, yo no entiendo, solo quiero un yogur pequeñito, hola amigos miren hay unos gatitos bebés y todos los que nos encontramos, bueno la mamá no sé dónde se va, hasta la luna, hasta la luna, y la mamá se fue a hacer algo y se levantó y ahí dejó sus pequeños, miren están abriendo los ojos, vean chicos, más o menos ojitos, miren aquí quieren abrir los ojos, pero son muy bebés para que abran los ojos, ven estos bebés, que son muy bonitos, y aquí está la emibiendo, y el dada, miren estos bebés, estos bebés, miren chicos, ya están empezando a caminar, miren, mira aquí está nuestro bebecito, que aparece, aquí la emibista, aquí está el dada y enojadismo, y aquí está la gata luna, vamos a, bueno chicos, vamos a dejar que la luna entre, vamos luna, aquí está, aquí está marcado para meter en el lado de la luna, vamos a ver los gatitos chiquititos, ya le tapamos, ven aquí están, no, 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 ven un gatito chiquita, están por aquí, miren ahí está, está queriendo echar, pero no puede, están sus hijos lambiándolos, bueno amigos, nosotros nos vamos a un paseo, miren ahí están alitando sus botas, y aquí también están alitando mis botas, vamos, y, estamos, están barriendo, está escurísimo, están barriendo, y,